El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció este lunes luego de dos semanas de ausencia en la conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional. Dijo estar bien de salud, en franca recuperación y reveló que durante su padecimiento recibió un tratamiento antiviral y desinflamatorio al contraer COVID-19. Se trató de un proceso de investigación que se está llevando a cabo en el Instituto de Nutrición y el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, supervisó el tratamiento alternativo que tuvo el presidente López Obrador y que según sus palabras le ayudó a salir más pronto de la enfermedad. El presidente fue cuestionado sobre el creciente número de contagios en el país, el creciente número de muertes por COVID-19 y luego de él haber padecido la enfermedad, si su gobierno estaría reconsiderando la posibilidad de que se instaure de manera obligatoria como una de las medidas que le ha sido recomendada al gobierno de México, el uso obligatorio de cubrebocas por lo pronto, entre otras medidas que hay que tomar y comenzando por él, si él estaría dispuesto a usarlo de manera también obligatoria y permanente. Esto fue lo que respondió el presidente. En México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir, todo es voluntario, lo más importante es la libertad y cada quien debe de asumir su responsabilidad. En México no ha habido con la pandemia toque de queda, como en otras partes, ni se ha obligado a nada. Es una decisión de cada persona. ¿Qué es lo que se ha venido recomendando? ¿Cuidar la sana distancia, el no hacer actos masivos? ¿Usted va a usar el cubrebocas? No, no. Ahora ya además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio. Pero en este mismo espacio, el doctor Gatell ha reiterado también que a pesar de que inclusive ya las personas vacunadas tendrían que usar el cubrebocas. Aún así, usted no lo va a usar. No, no. Y respeto mucho al doctor Gatell y es un muy buen médico y ha ayudado mucho. El presidente dijo esta mañana, además de esta negativa de la implementación obligatoria a nivel nacional del cubrebocas y la confirmación de que él tampoco lo va a usar porque ya no contagia, el presidente dijo que se enfermó de COVID-19 porque tuvo que salir a trabajar y que a diferencia de lo que han hecho otros jefes de estado, otros presidentes en el mundo, él no se vacunó contra el coronavirus a pesar de que lo pudo haber hecho porque dijo tiene que actuar con el ejemplo y por esa razón lo hará hasta que le toque ser vacunado. Dijo que se mantendrá sin cambios el plan de vacunación de su gobierno. Bueno, reiteró que a finales de marzo más de 14 millones de adultos mayores tendrán que haber recibido la primera dosis de la vacuna y para el mes de abril una segunda dosis, lo cual revela ya dicho por segunda ocasión por el presidente López Obrador que se tiene previsto para adultos mayores colocar vacunas que requieran dos dosis y por tanto solo hay en el mercado dos vacunas que requieren dos dosis de aplicación, la vacuna Pfizer y la vacuna Sputnik. Por tanto, y a partir de lo que dijo también esta mañana el presidente, pues sería para los adultos mayores la vacuna rusa la que se estaría poniendo.